Capítulo 94 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo el capitán Gonzalo de Sandoval comenzó a pacificar aquella provincia de Naco y lo que más se hizo y de otras cosas más que pasaron. Después que hubimos allegado al pueblo de Naco y recogido maíz, frijoles y ají y con tres principales de aquel pueblo que allí en los maizales prendimos, los cuales Sandoval halagó y dio cuentas de Castilla y le rogó que fueran a llamar a los demás caciques que no les harían enojo ninguno y fueron así como se lo mandó y vinieron dos caciques, mas no pudo con ellos que se poblase el pueblo salvo traer de cuando en cuando poca comida y nos hacían ni bien ni mal ni nosotros a ellos. Que como Sandoval había visto que no querían venir a poblar el pueblo los indios vecinos y naturales de Naco y aunque los enviaba a llamar muchas veces y que los demás pueblos comarcanos no venían ni hacían cuentas de nosotros, acordó de ir en persona a hacer de manera que viniesen. Y fuimos luego a unos pueblos que se decían Girimonga y Azula y otros tres pueblos que estaban cerca de Naco y todos vinieron a dar la obediencia a su majestad y luego fuimos a Quimistán y otros pueblos de la sierra y asimismo vinieron. Por manera que todos los indios de aquella comarca venían y como no se les demandaba cosa ninguna más de lo que ellos querían dar no tenían pesadumbre de venir y de esta manera estaba todo de paz hasta donde polo cortés la villa que ahora se dice puerto de caballos. Fin del capítulo 94 el capítulo 94